Estamos acá con el jugador del partido y pese al empate, ¿cómo sentiste el arbitraje? Yo creo que fueron injustas algunas expulsiones, creo que también el gol que llevó a un cabeceo, el arquero choca afuera con el otro, así que yo creo que teníamos que haber ganado, para mí tenía que haber ganado, el árbitro incidió pero muy poco, no mucho, es necesario para alguien, la que cobró en el gol que llevó a un cabeceo, no la habían chocado al arquero. Ah, ¿cobró una carga sobre el arquero? El arquero estaba afuera del área chica, encima mi jugador va a cabecear y el arquero lo choca a mi jugador, así que no era full. ¿Y en el campeonato cómo esperan? Queremos levantar, la verdad que venimos abajo, pero bueno, tuvimos un partido difícil, y hoy teníamos que haber ganado, y bueno, no pudimos, la intención es estar lo más arriba posible. El Curzú creo que hay jugadores para estar mucho más arriba de lo que estamos. Muchas gracias. No, no por qué, y esperemos ganar la próxima.